Y si me dejan estos... Venga queridos, venga. Hoy vamos a hablar de algo trágico, de algo muy triste, de otro perro que ha matado a un niño en unas circunstancias un poco extrañas. He leído un poco la noticia por encima y de verdad que ya está bien, de verdad, de tanta desgracia y que al final paguemos justo por pecadores. Al final, quien está detrás es la mano del ser humano. Empezamos. A muerto un niño de 5 años, parece ser que por la noche el perro entra en la habitación, mata al niño, no se entiende nada, nadie escucha nada, una agresión tan fuerte, no se sabe las heridas, se están investigando por ahí, pero no sale casi nada. Es algo súper extraño, ¿dónde estaban los adultos? ¿dónde estaban los padres? ¿Qué carajo ha ocurrido? Ya está bien, pobrecito niño. Vamos, no sé, pues mantendré informados por Instagram, meteros por el Instagram también, que es porcacaponiacademy, igual que el canal. Seguidme por ahí también. Y si alguien sabe algo un poquito más, dejármelo saber en la caja de comentarios. Pero es algo muy extraño, que nadie haya escuchado nada, ni gritos, ni lenguidos, ni ladridos, que si el perro entra a la habitación por la noche, el niño durmiendo, no se sabe más. Es algo muy extraño. De todas maneras, de verdad, ya está bien detener a los perros sin control. Pagamos justos por pecadores, paga a los más vulnerables. ¿Qué decir? De verdad. Ojalá algún día se ponga de moda aprender de perros. Todo el mundo se piensa que sabe de perros. Ese es el problema para los perros. Se les adiestra aparte para ataque y defensa mal. No sé si este perro estaba en una parcela, en una finca. No sé, es algo súper extraño que nadie haya escuchado los llantos, los ruidos, los chillidos de un perro que te está atacando. Un niño pequeño sería totalmente un escándalo terrible. Y bueno, sería un escándalo increíble. Sería algo que no podría, no puede pasar desapercibido, evidentemente. A lo mejor no estaban ni los padres, estarían bebidos. Obvio, qué carajos, qué coño ha pasado ahí. Pero es una noticia tremenda, tremenda. Que suele que, no solo es esta noticia, es que pasa muchísimo. En los parques, la gente con los perros sueltos sin control, la gente soberbia le da exactamente igual. Se lo dices, oiga, por favor, que es que su perro está viniendo a atacar al mío o a molestarme a mí, que voy dando un paseo tranquilamente. Entra por un oído y sale por el otro. La falta de conciencia, la falta de sentido común, la falta de responsabilidad, no paro de decirlo. Ese narcisismo absurdo, infantil, sin sentido, como, no, mi perro no hace nada. No, tu obligación es tener a tu perro controlado. Porque por culpa de muchísimas personas, por culpa de los indeseables, hemos pagado a los demás. Por culpa de la gente que no quiere controlar a sus perros, que no se deja enseñar, ni le trae sin cuidado, se la trae al pairo. Hemos pagado a la gente que nos gusta pasear por un parque, como toda la vida he hecho, voy a dar un paseo por el campo. Y no tener que estar aguantando a perros de gente irresponsable, que le da exactamente igual lo que su perro haga por ahí. No, es que son perros. Y por eso la ley tenía que estar súper regulada, que hay una patrulla especializada, también del Seprona, que se sepa quién tiene al perro, su nivel mental, su nivel psicológico, su nivel de empatía con el prójimo. Pero cómo es posible que a estas alturas de la vida sigan pasando estas cosas con los mejores amigos del hombre, que se supone que debería de ser al revés. No, el perro es el mejor amigo del hombre. Debería de ser al revés. El humano debería de ser el mejor amigo del perro. Y bueno, ya en mi misma urbanización, donde yo vivo, es un desastre. Se escapan perros cada dos por tres. El otro día estaba matando a un gatito en frente de mi casa, menos mal que salí, lo pude salvar. La gente abre la puerta, le da exactamente igual. No los esteriliza cuando los perros, además, que evidentemente con 400 millones de receptores olfativos, perros que están metidos en una parcela sin humanos muchas veces todas las semanas, con un poco de pan y de agua, o atas una cadena, maltrato total, con las vallas rotas, los perros escapan, inclusive con los humanos dentro. Los perros se escapan, están sin esterilizar, los perros se van a ver a las perras que hay en celos que tampoco las esterilizan, se escapan por la urbanización, pasa alguien con el niño, pasa una persona mayor. Pero ¿esto qué es? Es que aquí tenía que haber una ley reguladora que meta caña a las personas, que no les sale de los cojones aprender y tener el control del animal. Si no sabes tener el coche, no lo tengas, si no sabes conducir, no lo tengas, si no sabes tener el perro, no lo tengas. Pero claro, como está de moda tener perro, como todo el mundo quiere tener perro, como todo el mundo quiere tener el perro de moda, eso sí, está de moda tener perro. Sin embargo, no está de moda aprender la mente del perro. Ya está bien, ya está bien. Y al final, vuelvo a repetirlo, pagamos gusto por pecadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa por la cabeza? ¿Por qué somos tan soberbios? ¿Por qué solamente esperamos aprender o el adiestramiento típico o arréglame al perro? ¿O a intentar solucionar el problema cuando ya estás en el último apu? ¿Por qué no nos concienciamos y nos mentalizamos que para tener un perro hay que aprender la psicología del perro? No, es que yo he tenido perro toda mi vida. Como siempre se dice, ya está bien, ya está bien. Tantísimos abandonos de todo tipo de perros, ya más de la mitad son de raza. Ahora se pone de moda el lobo checo, el perro de Sarlos, los que yo tengo, todo el mundo con perros lobos, abandonado por los campos, que te destrozan la casa, que se te escapa, que no te hacen el puñetero caso, que no es un perro para un piso. O perros totalmente asilvestrados, que tienen un instinto de guardar increíble en una parcela, que se escapan y que pasa alguien con su perro y matan al otro perro delante de los dueños. O pasa una señora mayor con su canicho, con su yorsa. Y nos da igual, y nos da igual. El otro día vi a Ricardo de Forever Dog. Ricardo, un abrazo desde aquí. Pues ya hacemos algún día, algún directo juntos, hablando de perros. Te sigo mucho también. Con el vídeo en Argentina de los tres pitbulls que atacan a la señora, tremendo. Que se para encima de un coche rojo y no le abre la puerta. Todo el mundo alucinaba ahí, aparecen dos chavales, uno descalzo, desnudo, a palazos con los pitbulls. La señora, vamos, esa señora, si pasa por la noche o si se resbala, está muerta. No te lo quitas. Es tremendo que te destrozca un perro, tremendo. Lo sé por propia experiencia que he visto muchas peleas entre los perros, muchos perros que atacan y un perro te puede despedazar. Un perro de esa categoría, estás muerto. No tienes nada que hacer. Por mucho que mucha gente diga, no, porque yo le doy un puñetazo. No, si te caes al suelo, estás muerto. Imaginaros con un niñito de cinco años. Bueno, pues la verdad que qué lástima que espero que se esclarezcan los hechos, a ver qué ha ocurrido, cómo es posible. Es extrañísimo estas circunstancias, que nadie escuchase nada, ese pobre niño. Y bueno, da igual si es el perro que sea. No voy a mencionar ni la raza. Para que luego no vengan detractores o haters a decir que sí, yo he dicho que sí, yo he dejado de decirlo. Ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros. Y mientras también el programa Malas Pulgas, las televisiones, el programa donde salgo yo de hace mil años, siga construyendo en las cabezas de las personas que, para aprender de perros hay que tener problemas, pues seguiremos. A ver, a ver este lucho. Los dos, que quieren salir los dos. A ver si algún día entrará en razón esta gente y se hace un programa de perros como Dios manda, enseñando las cosas bien, que sea divertido, por supuesto, y que cambie la concienciación, sobre todo, que haya una concienciación terrible, brutalísima, asagerada, para que cuando tenemos un perro, antes de que el perro ya entre en casa, justo cuando lo tenemos, y no esperar a tener los mal llamados problemas de conducta, aprendamos cómo se tienen estos animales y cuál es su mente y lo que nosotros les transmitimos. El que es un canalla y el que es malo, siempre será malo. Y le gustará que su perro sea violento y muerto. Pero la mayoría de la gente no es así. Así que es muy, 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 ya, cariño, es muy importante, de verdad que los partidos políticos también... ¡Oye, no puedo con vosotros! Que los partidos políticos también tomen conciencia que no hay perros peligrosos, sino dueños irresponsables, inmaduros o sociópatas, narcisistas y otras malas hierbas. Así que de verdad, qué triste, y pagamos justo por pecadores, lo diré mil veces, y no sé qué decir más, en todas las parcelas también, los perros que se escapan, peligrosísimo, perros grandes, súper peligroso, el perro se vuelve súper depredador, las personas se pueden transformar en presas, corredores, en otro día también otro vídeo con una bicicleta, ocho perros detrás, pero esto qué es. Las autoridades tienen que tomar esto en cuenta, y tendrían que ir el Soprona puerta por puerta, puerta por puerta, preguntando cómo tienen los perros, si están censados, si tienen los chips, cómo son de carácter. Aquí estoy yo para ayudaros, para enseñaros. Y aquí estoy yo para enseñaros a quien quiera, cuáles son los genotipos del carácter más peligrosos, y más dóciles, que es muy importante saber que existe el genotipo del carácter en cada individuo, de cada camada, hay caniches dominantes, caniches sumisos, pitbull dominantes, pitbull sumisos, y a partir de ahí, según la mezcla del genotipo humano, como repito, en todos los vídeos, podemos crear que un perro se manifieste agresivo, o que sea dócil, o sea que hay perros que no son muy dominantes, que pueden transformarse en perros súper dominantes, y atacar a las personas, a los niños y a otros perros. ¿Tienes solución? Tienes solución, la solución es muy fácil, hay que aprender la mente del animal, para poder compenetrarte con ellos, pero, es lo que digo siempre, más del 80% de la gente, no está preparada para tener un perro, e insisto, los programas de televisión, todo lo que se dice en los foros, en los Facebook, en todos los foros de perros, se dice más que tonterías, todo el mundo ha dado consejo, a diestro y siniestro, a mansalve, sin tener ni pajotera idea, ¿no? Aquí hay un estudio de campo, de muchísimos años, en Borja de Apone Academy, ya sabéis que, quien quiera, en mi web, borjegaponeacademy.com, me llama y aprende, pero no esperes, a tener el perro totalmente, dominante, que te muerde, no esperes a tener ansiedad por separación, ser responsable, tus actos, son la consecuencia de tus perros, hablan mucho de ti, si eres una persona insegura, si eres una persona muy dominante, si te la suda todo, te da igual lo que tu perro haga, por eso, antes de tener un perro, habría que pasar un examen, de concienciación, no esa mierda, de la licencia, para tener un perro de presa, sino un examen, de inteligencia emocional de las personas, a ver si tienen disonancia cognitiva, a ver si tienen paranoia, a ver si son narcisistas, sociópata, a ver su nivel intelectual, también muy importante, ¿para qué? Para poder, que esto no vuelva a ocurrir, o sea, aquí tenía que haber una ley mucho más dura, y perseguir a los niños de los perros, con una patrulla en los parques, a ver que lo hace bien, a ver que lo hace mal, pues yo puedo tener un perro de presa, y lo llevo fantástico, y no molesto a nadie, y alguien puede tener, cualquier perro cruce, mestito, de lo que sea, un labrador, que tanto la gente se piensa, que el labrador es bueno, y el pitbull es malo, pues no, no tiene nada que ver, el genotipo del carácter, el labrador es dominante, y labrador es sumisos, y punto, entonces, tú vas a un parque, y te encuentras con un labrador, con alguien que tiene un labrador dominante, y se pelea con el tuyo, ya tenéis el pifosco, y los perros son para pasarlo bien, los perros son para vivir con ellos fantásticos, un compañero de viaje, los perros no son para sufrir, desde aquí hago un llamamiento, a las televisiones, que estamos obsoletos, que es el programa, lo que crea en la mente es que, ah, si no tengo problemas, no voy a aprender, ese es el principal problema, hay que aprender de perros, nada más entra en casa, y claramente, el que es estúpido, psicópata, narcisista de mierda, le va a dar exactamente igual, el que pasa de todo, le va a dar exactamente igual, y a por esos, hay que ir, porque al final, pagan los más vulnerables, como este viñito, que pobrecito de mi vida, y bueno, que más decir, responsabilidad, que la ley escambien, y que la gente, de verdad, tenga sentido común, por Dios, y quien no tenga que tener perro, pues que no lo tenga, que se compre una larga, si quieres tu perro, aprende lo que piensa, ten cabecita, por favor, no lo abandones, os dejo con un buen día, chao. Antes de tener un perro, piénsalo bien, los pros, las contras, si podemos mantenerlo, si tenemos espacio, si tenemos tiempo, si queremos también aprender su mente real, y si somos soberbios, y pensamos que es muy fácil tener uno, si no tenemos nivel adquisitivo, y no podemos afrontar las necesidades del animal, de verdad, amigos, pido algo muy fácil, solo pido corazón, un poquito de sentido común, nada más, si no tienes sentido común, no tenga usted un perro, porque terminará abandonado, como tantos otros, si a pesar de esto, usted sigue queriendo tener un perro, recomiendo que acuda al psiquiatra. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, y no lo abandones.